Pero también contó sobre, como dice, como dice, yo no sabía, habían sido vecinos, oye, toda la farándula fue vecino de niño de Luis Miguel, pues como que vivían por el mismo rumbo, Héctor Suárez, ¿no? Los García, bueno, vivían en una casa que le expresó Andrés García, o sea, mira, es que cuenta la leyenda, te voy a platicar, estoy leyendo también un libro que acaba de salir, ya lo compré digital, porque pues chismoso soy, que se llama Oro de Rey. Sí, Oro de Rey es un libro escrito por el mismo autor de Luis Miguel Rey, de este libro también de los noventas, que fue quien destapa toda la historia también de Marcela, y lo escribe también Juan Manuel Navarro, reportero y periodista de Los Ángeles, California. Total de que ya lo compré por Amazon, ya ahí estoy yo leyéndolo, y hay unas anécdotas, ahí voy por la de Mónica Noguera, pero hay una de anécdotas, por ejemplo, que Luis Miguel sí le pegó durísimo, y esto muy pocos lo saben, sí le pegó duro el que Lucía Méndez lo bateara. Ah, ¿a poco? Ajá, pues ya, ya ves que Lucía Méndez cuando se entera que es menor de edad, y ella ya llegaba a los treinta, treinta y tantos, dijo, ah caray, esto es ilegal, al final de cuentas es una cosa ilegal. La podían meter al bote, ¿no? Ajá, entonces dijo, ay no, no, chú, 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 y entonces él, dicen que se desahogó en la canción, de fría como el viento, peligrosa como el mar, y así, y luego de ahí, que la de, que la de, eh, como el mar, y la que la de culpable, culpable o no, este, ya ves que se decía que era por el engaño de, de Mariana, de Mariana Yazvec, ¿no? Y para Stephanie, ¿cuál es la incondicional? Ah, Stephanie Salas. Sí, la incondicional, tú, la misma de ayer, la que no supe amar y no sé por qué, ándale, entonces, eso es lo que cuenta un poco el libro, ¿no? Cuenta el libro también, apenas voy como al diez por ciento, no me pidan mucho, este, cuento también que el golpe más duro a nivel sentimental, ¿sabes quién se lo dio? Porque es la persona la que más ha amado, y no vas a, no vas a creerlo. Ah, Daisy Fuentes. No. María Carey. Sí, que ese fue el golpe más duro, que porque ahí sí estaba enamoradísimo. ¿Y quién terminó con quién, ella? Ella. Ah, caray. Pero creo que le hizo cosas feas. Ok. Entonces, que, que ahí fue. ¿Y ahí a cuál le cantó? Horrible, horrible, no, eh, creo que venía, que venía de lo de, fue cuando sacó el disco 33. Ok. Entonces, pues ahí, búscale, ahí escárpale. Hay tres, a ver, Juan Anduleros, ¿cuál le compuso a María? Bueno, le cantó porque no era compósito. Luis Miguel va muy de la mano en su vida sentimental con las canciones, muy como Lupita Alesio. Ahora sí que la vida es una canción. ¿Te acuerdas que Lupita Alesio así también era, no? ¿Cómo? O sea, iba como muy encaminada, que truene y esto, o Alicia Villarreal cuando cantó La Yegua, que era para el ex marido y cosas así, ¿no? Entonces, así, mi Mickey se desahogaba. Bueno, cuenta entonces Mónica Noguera, de Luis Miguel, que eran vecinitos y eran amiguitos de niño y entonces jugaban todos ahí en el barrio, ¿no? Pero cuando se empieza a hacer famoso Mickey, las chamaquillas de los barrios cercanos se enteran que ahí, que ahí vive Luis Miguel. Y entonces empiezan a ir y ya no lo dejaban ni jugar a la pelota. A pedirle la autógrafa, la foto, la selfie, bueno. A gritar como enajenada. No se le dejaban selfie. Ajá, entonces empiezan a acosarlo un poco y dice que su mamá, dice Mónica Noguera, que su mamá le decía, es que. ¿La mamá de quién? De Mónica. Le decía, ¿por qué ya no invitan a Mickey a jugar? Le dice, no, si lo invitamos, pero no quiere. Y que entonces Mickey los veía desde la azotea. Se ponía así, viéndolos, pero ya no jugaba. Ok. Porque su vida ya había cambiado. Ya se había convertido en el sol de México. Y recordemos también que se volvió muy precoz. Fue muy precoz, ¿no? O lo volvieron muy precoz. Entonces como que su mentalidad. Le adelantaron pues la edad, ¿no? Ya tenía una mentalidad a los 13, ya empezaba a tener una mentalidad de adulto, más que no. Más que cualquier otro. Mantenía una familia. Claro. Desde ahí, ¿no? Entonces empieza esto a contar Mónica y se me hace muy interesante porque creo que no, creo que no lo, no conocíamos el dato. Ahora, tenemos otro superchat antes de irnos con Mickey. Mira, antes de irnos con Mickey y seguir. Hay que, es que esto se puso interesante. Dice Sol naciente, a Mónica se le olvida que todo queda grabado. Y ella habló de la tradición de Vika. ¡No! ¡Ah! ¡Virgen de los frijones! No, que muy civilizadas. Se casaron en un rito, ella lo dijo en el minuto, dice Isabela Martínez. Ok, esas bodas de ritos inventados no son válidas, dice Fernanda. Hay que sí, papelito firmadito con bienes separados o mancomunados, pero papelito. Brenda Muñoz nos manda un superchat, dos dolarotes, dice alegre inicio de semana con Alexito y el producer. Y contigo, mi Brenda, muchas gracias por acompañarnos en este programa, claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, vamos con lo de la serie de Mickey. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Qué fue? El tercer capítulo. ¿Quieres más chisme? A ver. Dice Sunshine Selensny. En Estados Unidos se rumoró que mucho que Mariah, o sea María Carey, lo engañó con Eminem. El rapero. Entonces por eso le rompió el corazón. Pero, ¿por cuál lo fue a cambiar, hombre? Pues sí, lo hubiera cambiado por Cristian. Es el coco, ¿no? No, ahí sí lo mata, según lo que dijeron anoche en la serie, ¿no? Ya no, cállate. Ahí sí se nos muere el sol. A ver, bueno, ayer fue el capítulo 3. Sí. ¿Aburrido? Aburrido. Sí, aburrido. O sea, fue un capítulo en el que no pasó gran cosa, en el que Mickey estuvo de Eva, ¿no? Realmente no pasó una cosa trascendente en su vida, ni nos contó algo muy relevante. Prácticamente nos están contando cosas que no nos viene importando, que si tal canción... Sí, que cómo componían las canciones, que si se peleó con el compuesto. No, queremos chisme de veras. Queremos chisme de lavadero. A ver, a mí a quién me cumplen, a mí a quién me prometieron el TV Nota semanal y a mí no me están cumpliendo. Nada, que sí, cómo le compusieron suave, que sí, lo sacó del escenario. Ay, no, eso no. Sí, no, no, los entretelones no son tan divertidos. Estuvo aburrido. Yo estuve, mira, yo estuve cambiándole entre Survivor y esta serie de Mickey y otra que estoy viendo, The Crown. Ajá, pues mira, lo que sucede es que a veces, para mí los documentales, la mayoría son aburridos. Entonces, esto se puede estar convirtiendo en un documental, no en una serie de ficción con chisme, inventos y lo que quieran. Pero mira, por ejemplo, de las cosas más interesantes fue esto de que le quedó mal a Michelle. Porque a todos lloraron en el segundo capítulo, pero se les había olvidado que dejó 11 años sin ver a la chamaca. Pero anoche se lo recordaron, cómo no. Ay, tengo una amiga que escribió la ridícula. Saludos, Vero. Escribe. Escribe. No lloré con Coco, pero lloré con la escena de Mickey y Luis Miguel. No sea ridícula. ¿Cuál Mickey y Luis Miguel? Michelle y Luis Miguel. Michelle y Luis Miguel. Y entonces, no sea ridícula. No sea ridícula. Bueno, pues cada quien llora como que no. Ya siéntese, señora. Ya siéntese. Bueno, total de que vimos que le quedó mal a los dos segundos. Ah, sí, porque le dijo que iba a ir a la piñata, ¿no? O sea, se reencuentra, pero luego salió el verdadero Mickey. El Mickey que le importaba más su carrera, que le importaba más su trabajo y mucho menos la familia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. El Mickey joven, ¿no? Porque el otro ya Mickey, pues ya la ve grande. Parece Michael Myers, el de Halloween. A poco. Con la cara. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Oye, y lo que me dices de Cristian. Apareció. De Cris Valdés y con el apellido que su padre le negó. Oye, esto debería de agradecer. Luis Miguel. Luis Miguel le puso el apellido que el loco no le quiso dar. Eso debería de agradecerle Cristian. Porque podría ser Cris Castro. Porque el apellido que tanto pelea o no. O sea, mira dónde vino. Finalmente se lo viene dando Luis Miguel. Cris Valdés. Todo el mundo buscando Cris Valdés. No existe. No existe. Es Cristian Castro. Es Cristian Castro. Cuando saca la canción de No Podrás. Pero mira, se parece más a Dennis que a Cristian, tampoco no. Sí, sí es cierto. Además con el pelo güero. Y cuando sacó la canción de No Podrás, ¿no? No podrás olvidar que te amé que no sé qué. Ajá. Y luego, es que primero te pone la pista. Es el que está haciendo las secretas tentaciones. Ajá. Y eran las secretas intenciones. Claro. La telenovela. Y yo pensé que la que tenía ahí iba a ser Yolanda Andrade. Como dijeron lo de la novela. Pero no, era Pati Manterola. Ay, ¿qué dijiste? También Yolanda se lo echó. Pues, en una de esas. No. Pues sin dúo con Cristian. Oh, sí es cierto. ¿Cómo no? Imagínate que Yolanda fuera la tercera en discordia ahí. No, pero creo que no, ¿eh? No, la tercera en discordia es Sofía Vergara. No, Daisy Fuentes. Sofía Vergara. No, Daisy Fuentes no. Ah, ok. Sofía Vergara es la mujer que compartieron ellos dos. Ok. Ajá. Y ahí se odiaron más. ¿Pero la compartieron ahí? ¿Te la presto? No, no, no. Mickey no quería. ¿Cómo? O sea, Mickey no sabía del cuerno. Ah, ok. Bueno. No, Mickey no supo. Dije ya. No, no, no. Mickey no supo del cuerno. Dije, se estupó el de amor. Sí. No, no, no. Bueno, tal y que nos ponen a este personaje ficticio que viene siendo Cristian Castro. Que le estaba haciéndome ya a la carrera de Luis Miguel. Y se pelean hasta un guitarrista que al mismo tiempo es compositor. Que ni para qué lo contrata, ¿eh? Porque el disco luego que le hizo estuvo espantoso. ¿Cuál? El disco que le hizo el Kiko Cibriano. No, donde venía suave. Le, la, yo me fui a leer el Wikipedia. Ajá. Y en el Wikipedia dice que es uno de los discos más criticados por todo mundo. Pero la canción suave es uno de los clásicos de Luis Miguel. Pues es que Luis Miguel puede cantar la patita de Cricri y le va a pegar, ¿me entiendes? O sea, Luis Miguel es muy grande y tiene un fandom muy fiel. Pero de que ha hecho cosas feas. Y en aquel momento pues más, ¿no? Los noventas. Ajá. Luego, ahí nos presentan una cosa que es cierta. Es, es muy complicado el, todo lo que tiene que ver con, con Luis Miguel, con la cuestión de la agenda. Según dice Héctor Martínez, el que fue director de la academia. Sí. Es complicadísimo trabajar con Luis Miguel porque te da dos segundos de promoción, te da tres fotos nada más, así, tómenme tres fotos y con esas armen todo el disco. O sea, es un tipo muy complicado, muy difícil. Y por lo que vemos en la, en la serie, le mete duro el chupirul. Ok. Si te fijas, siempre se refugia en cuanto tiene un problema, agarra la copa y órale para adentro. Y siempre se está como sonando la nariz, ¿no te fijas? También siempre se está sonando la nariz. O sea, disimuladamente, la serie nos está presentando al Mickey adicto que todo mundo conoce y todo mundo quiere negar. Ok. Mira, el disco no fue tan malo. Estoy en Spotify y viene suave y viene hasta que me olvides. Dos clásicos. Dos, siempre de los discos sacaban como dos canciones, ¿no? Pues es, es que eso dice Wikipedia, yo te digo lo que dice. Pues no le hagas caso tanto a Wikipedia. Pues la tía Wikipedia no se equivoca. Porque, no, si se equivoca, ¿cómo no? A mi Lin May no me la andaban haciéndote y bolera. Ay, no se equivocó. Es que lo escribe, la, el Wikipedia es del pueblo, ya, ya donaron. Yo nomás leo. Es del pueblo. Sí, o sea, tú puedes ir y escribir y corregir. Ah, bueno. Y mal corregir. Claro. Luego, bueno, ahí está, ahí está mi Cristian. Y luego, Macarena Chaga. Se está llevando, evidentemente, todas las búsquedas en internet son, ¿quién diablos es Macarena Chaga? Se está llevando y sin mover una pestaña, porque no tiene expresión. Oye, sí, sí como que tan buena actriz no es. Como que le falta, ¿no? ¿Sabes qué siento yo? Y creo que por eso también no nos enganchó tanto en el tercer capítulo. ¿Tú no sientes a los personajes contenidos? Pero demasiado. O sea, Luis Miguel no es así. Luis Miguel no es tan contenido. Luis Miguel se veía muy tenso. Ah, no era el... El prostético. Era el... Es que eso no le ayuda. Pero, a ver, yo leí lo que leí en el libro. Miren, ahí les voy a poner el libro para que sepan cuál es, porque luego van a preguntar. Ahí está. El libro Oro de Rey. Ahí dicen en el libro Oro de Rey que si hay alguien intenso es Luis Miguel. O sea, Luis Miguel ahorita un día te saluda, así mi vida precioso, te adoro. Y a los dos segundos ya te odia, pero así. Pero no notaste, cuando estaba hablando Luis Miguel Maduro, Michael Myers de Halloween. Ah, Michael Myers. Con su hija. Parecen dos adolescentes hablando fresa, así como hablaban en los ochentas, noventas. Ah, sí. Parece su primo, no sé, no parece su papá. Que también pasa con Stephanie, porque no le pusieron más que él, quitaron el fleco. Y entonces parecen dos adolescentes hablando igual, también. ¿Con el día? Stephanie con la hija. Con la hija. Con la hija. Es que es una actriz joven y no está bien. O sea, la cara igualita. Pero está en la Stephanie joven. Pero cuando ya la Stephanie 11 años después ya no está así. ¿No? Obvio, ¿no? Entonces, a ver, Macarena Chaga. Para los que no saben quién es Macarena Chaga, que es la hija de Luis Miguel en la serie, ha hecho Miss 15, Gossip Girl Acapulco, Cumbia Ninja, El Regreso de Lucas, La Doble Vida Estela Carrillo, La Piloto, La Bella y Bestias y Amar a Muerte, donde era Valentina Carvajal. Ok. Que era de las, de las, de estas, ¿cómo se llamaban las, el dúo? Las Juliantinas. Las, las, no, las, las Juliantinas, sí. Las Juliantinas. Ella es Macarena Chaga, que como dice el producer, sí está un poco deslactosada. Y luego, pues, ¿quién es Paola Moreno? Personaje que interpretó Fátima Molina. Fátima Molina, ella andaba en la. Pues, Pátima Anteroja. Es la que yo pensé que era Cholanda Andrade, pero ya que salen, que si la bolita que me subía. Que canta. Baja y que iba a ir a Viña y que no sé qué. Es cuando era solista, ¿no? Sí, porque le dice, yo también voy a cantar. Ajá. Yo también voy a cantar allá. Y entonces ahí va uno a buscarle al. Al Google. Ajá. Que por cierto, en la mañana estaba viendo un meme de Netflix y dice, ¿qué vas a ver después de Luis Miguel la serie? Google.com. Claro. A ver de qué se trató, de qué te están hablando. A ver de qué me están hablando. Y entonces uno va y busca y resulta que esa mujer, que por cierto se ve teniendo intimidad con ella, ¿no? Pues, claro. Ajá. Este, es Pátima Anteroja. Luis, no sabías que anduvieron. Sí, pero no lo tenía tan registrado. No se me hacía de las parejas principales. No, pues no es de las principales. Fue como que hay un, en, en, como un between, o sea, un entre una y otra. Ajá. Pero es que, pero es que Luis Miguel no ha tenido plato aborrecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, a esas alturas ya habían dado con Lucía Méndez, con Mariana Yazvec, con la Guzmán, con Estefany Salas, con esta Thalía, con Sacha. Con la Chilindrina, que también dice. La Chilindrina, con Sacha. O sea, no, no puede ser. Y ahí tenía 22 años. Con Adela Noriega, con Thalía. Con Adela Noriega, ajá. Y las que le faltaban. Y decían que hasta Yuri, pero Yuri lo niega, pero es que Yuri niega a todos. Pero y luego, ¿no? Y luego de ahí, este, y pues todas las que siguieron, Inel Conte, Erika Buenfil. También lo andando con Inel. Sí, Erika Buenfil, Lucelena. Marta Figueroa. No, Marta Figueroa no. No, es que Marta dijo que la acosaron. Juan Carlos Calderón. Ándale. Pero no la acosó, no la acosó. Ella, ella, ella acoperó. Ah, o sea, ¿para qué usar la palabra acoso? Uno se confunde. No, eso lo usaron los demás en la nota, no ella. Y entonces, este, la verdad es que sí ha sido un hombre de muchísimas mujeres. Es adicto, es, es, mi infoma, ¿no? No, en buena onda te lo estoy preguntando. No creo, no sé. No creo que porque no las tuvo a todas juntas, ¿no? No, pero, pero pasa de una a otra, pero de otra, pero de aquella, pero fulana, pero aquella que hace novelas. Es que tiene la escuela, acuérdate que fue criado por Andrés García también. Andrés García era como la escuelita del machito. La imagen paterna. Pues, no sé, pero ahí en dúo. Sí, porque dicen que lo quería como papá. Entonces, ¿qué ejemplo recibió de Andrés García? Pues, dice que se ha costado con 800. Oye, que por cierto, dicen que Miki, eso también lo leí en el libro, que también llegó a dudar de la paternidad. De Luisito. De la paternidad. Entonces, imagínense nada más a ese grado. Ahora, ahí les va, porque esto se pone cada vez peor. Sí. Cuando uno piensa que no puede salir más. Antes de que se ponga más peor, dirías tú. Ana Cristina Arguello nos manda un super chat de, 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 nos manda tres dolarotes. Pero es un emoji que dice, first bond, es que no leo bien. Es una perita mandándonos buena vibra. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias por el apoyo. Y bueno, seguimos. Ah, y entonces, cuando uno piensa que eso no se puede poner peor, muchachos, se puede poner peor. Porque resulta que Laura Suárez, esta periodista, que desde mi punto de vista es una de las mejores reporteras que ha tenido la televisión en México y que ahorita hace y produce en sus batallas, va contando con Angélica Palacios toda la historia de su investigación. Ella hizo una investigación hace algunos años, cuatro años, investigó el caso de la, de la mamá de Luismi, todo. De hecho, ella llegó a tener cosas como cartas y todo eso que se les llegó a pedir a Alejandro Basteri. Sí. Y se las entregó en un restaurante. Cartas de puño y letra de Marcela, porque ella viajó por, por Argentina, por, por este Puerto Rico, por España, por Italia. Bueno, pues ella va contando. Agárrate, porque este es un dato perturbador. Perturbador. Luisito Rey vive en el abandono. ¿Cómo que vive? Pues ya falleció. Sus cenizas. Bueno, pues. Muere en el abandono, pues. No, o sea que sus cenizas están en el abandono total, porque esa es la gran venganza de Luis Miguel. Dejarlo solo. Ajá. Cuando Luis Miguel le das las cenizas del papá, dijo, ah, pues mira, ahora es cuánto. Matanga dijo. Tú me las vas a pagar. Matanga dijo la changa, si no me la pagaste en vida, me la pagas muerto. Pero pues ya las cenizas ya no sienten. Pues quién sabe. Ay, ¿tú cómo sabes? ¿Ya fuiste y regresaste o qué? No, bueno. He visto cómo queda el cenicero que ni se quejan ni nada. Pues resulta que descansa en el cementerio mancomunado Bahía de Cádiz. Ajá. Ok, ahí les va. Cementerio mancomunado Bahía de Cádiz. Ahí están los restos de Luisito. Ahí a un ladito de Adolfo Hitler. No, no, no. Se hacen compañía. No, espérate. Que aquí están las imágenes. Mira, tenemos. Ey, tenemos imágenes del cementerio. Aquí tenemos todo. Aquí están las imágenes de cómo está en el 2021 este cementerio. Como lo pueden ver, es un cementerio muy nice, muy de lujo. No, miren. Ahí va. Mira, es en circular. Ok, es una de las particularidades. En este cementerio es donde están los restos de Luisito Rey. Pero, ¿qué creen? Que hay una regla así. O sea, se hace cuenta que tú vas y dices. Bueno, pues vengo a buscar el nicho de Luisito Rey. Ah, fíjense que sí lo tenemos aquí, pero hay una cláusula en su contrato que nadie puede visitarlo. Nadie, Jesús. O sea, la familia de Luisito Rey nunca tuvieron acceso a ir al panteón y llorarle a su muertito. Al final de cuentas, yo no sé si le querían llorar o no, porque era tremendo. Pero, Luis Miguel le cierra el acceso. O sea, solo Luis Miguel lo puede autorizar. Y dicen que el celador, eso lo contó Laura Suárez, que el celador te dice. Ah, mire, ahí en esa esquina, ahí arrumbado, está el pariente de un cantante argentino. No es argentino. Va a empezar. Pero está confundido el señor. Pero ese, y que les dice. Sí, pero nadie lo puede visitar. Nadie lo puede ver. Mira, aquí están más imágenes del cementerio de Cádiz. Esas son las imágenes. Les digo, se ve muy, muy bonito y todo, muy lujoso. Pero, pues, abandonado Luisito Rey. Pues, ahí está la cruz del perdón, ¿no? ¿Qué es eso? No sabes lo que es la cruz del perdón. No, dime. Cuando no tienes una tumba donde ir a llorarle a tus muertos en cada panteón que se respete, hay una cruz a la entrada o al medio o en algún lugar estratégico, con una cruz grande, donde puedes ir a llevar tus flores y tus velas para llorarle a tu muertito. La cruz del perdón, se llama. Ah, bueno, pues que vayan ahí, porque Luis Miguel no les ha permitido tener acceso a donde está Luisito Rey. O sea, fue su gran venganza, ¿eh? De alguna manera para la familia. Tú crees que a Luisito le interese. Pero fue la gran venganza para la familia. Ah, para la familia, sí. A los que están vivos, sí. A lo mejor él quiso castigar a los vivos. A ver, Luisito Rey murió a los 43, ¿no? Sí. Creo. Creo que murió a los 40. O sea, murieron antes de los 50. Eso también estaba viendo. Que los padres de Luis Miguel, los dos murieron antes de los 50. Y Marcela a los 39. Uy, uy, uy. Ajá. Muy jóvenes. Muy jóvenes los dos. Entonces, todavía estaba la mamá de Luisito. Y ahí es donde Luis Miguel dice, las cobra. Y dice, no. Pues se las cobró quitándoles a Sergio para empezar, ¿no? Ya lo vimos en el capítulo. Que Sergio es el niño hermano de Yunas, ¿no? De Isain Yunas. El que lo hizo Luis Miguel en la primera temporada. Muy buen actor, por cierto, el niñito, ¿eh? Muy buen actor. Y el que le dice, ya no quiero estar aquí porque para eso me trajiste. Para estar solo. Mejor que Zurita, ¿no? Que Juanpa. O el Juanpa. Ay, mi Juanpa Zurita no es buen actor. No, por eso digo, el niño, el niño se lo lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Le da sus fuertecitas. Sí, sí. Bueno, pues así va la serie de Luis Miguel. Tenemos más datos. Hay datos muy impactantes de esta historia, ¿eh? Esta historia es un novelón muy fuerte. Y muchas cosas no están plasmadas en la serie. Pero para eso nos tienen. Para informarles de lo que está pasando. Ahora, han estado en el chat pidiendo que critique diseñando tu amor. Que critique el quererlo todo. Que hablemos de vencer el pasado. Que hablemos de, ah, murió un actor. Todo eso en la segunda hora. Sí. En la segunda hora de programa nos vamos a Alejandro Zúñiga, telenovelas, al otro canal. Y regresamos en unos minutos, producer. Vámonos. Vámonos. Regresamos. Vámonos. Vámonos. Gracias.